La tarde de este mismo sábado, la comisión pluripartidista ADOC notificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el documento, con el informe que recomienda la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Aguamaní. Es decir, que desde este sábado empiezan a correr los cinco días plazo que tiene el titular de la legislatura para incluirlo en el orden del día y convocar al pleno. Por otro lado, contarles que la misma tarde de este sábado, la Comisión de Seguridad abocó conocimiento del veto parcial que hizo el Ejecutivo a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, es decir, inicia su trámite. Pues recordemos que la Asamblea tiene 30 días para tratarlo. En el siguiente reportaje les contamos el contenido del veto. Veamos. 21 observaciones hizo el Ejecutivo a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de julio. Entre las principales, lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y el debido proceso. Modificó el artículo 54 al establecer que los servidores regulados por esta ley no cometen infracción penal alguna en cumplimiento de su deber. Es decir, serán procesados sólo cuando haya elementos que demuestren que existió un exceso en el uso de la fuerza. Pero en temas de fondo estamos absolutamente conscientes que es una buena ley y que va a servir para los fines y el cumplimiento efectivo de la misión. No, básicamente tienen que ver con la capacidad que debe tener el Estado para imponer un principio de autoridad. No solamente en el tema de una protesta social, sino también en el tema de proteger libertades y derechos de los ciudadanos. A veces los delincuentes son los que operan con esa maldad y la Policía Nacional debe tener una garantía. En la objeción parcial, el Ejecutivo no cambia la naturaleza de la ley, que determina que sólo se puede emplear la fuerza cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Lo que sí aclara el documento son las funciones de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por ejemplo, con el uso de animales dentro de las manifestaciones y un criterio técnico ahí vertido que en realidad hay que considerar para poder tomar la mejor decisión. ¿Son sobre todo de forma? Son en ese sentido. No está cambiando la naturaleza de aquello que se aprobó aquí en la Asamblea. Respecto a los artículos 23, 24 y 25 que hablan sobre el accionar de la policía durante la denominada protesta social. El presidente no hace modificaciones, por lo que Pachacútic ya prepara un proyecto de reforma para que este tema quede fuera de esta norma. Separando todo lo que tiene que ver con una ley para luchar en contra de la delincuencia, pues eso tiene que sostenerse, pero retirando lo que tiene que ver con el uso de los derechos consagrados en este caso en el artículo 98 de la Constitución. Y respecto del artículo 14 que habla del nivel del uso legítimo de la fuerza, el Ejecutivo en el veto pide que se incluya este inciso. El nivel del uso de la fuerza dependerá de la actuación de la persona intervenida. Por tanto, el uso legítimo de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente, dependiendo del nivel de amenaza, resistencia, ataque o agresión. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Es así que con este documento ya en manos de la Comisión de Seguridad, la Asamblea tiene 30 días y tiene la posibilidad de allanarse al veto parcial enviado por el Ejecutivo o de ratificarse en el texto inicial aprobado de esta ley.